Yo pensé que podría olvidarte De mi cuerpo y mi mente sacaste Pero no fue así Aquí me ves de nuevo pensando en ti Pero te apareces Y de nuevo el piso se estremece Solo tú me descontrolas Y no puedo mentirte mi amor Y te enamoro de nuevo Cuando tú apareces yo caigo en tu juego Y me enamoro de nuevo O es que yo me intento olvidarte no puedo Y me enamoro de nuevo Y me enamoro de nuevo Y me enamoro de nuevo Y me enamoro de nuevo